Chicos, vamos a por la última hora de las elecciones a la presidencia del Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver una noticia sobre las elecciones a la presidencia del Barça. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Más dilación! Vamos a ver qué es lo que ha anunciado Víctor Font en estas últimas horas. Y es que Xavi Hernández y Jordi Cruyff estarán al frente del área deportiva del FC Barcelona si Víctor Font gana las elecciones a la presidencia el próximo 24 de enero. El primero como manager general y el segundo como director deportivo, según anunció este miércoles el aspirante. En el caso de Xavi, sea o no el próximo entrenador, realizaría funciones de manager general, ya que la idea de Font es mantener a corto plazo en el banquillo a Ronald Koeman, que tiene contrato hasta junio de 2022 y comentó, le tenemos que dar el máximo de confianza. Estamos en mitad de la temporada, el problema es la ausencia de proyecto, pero si las cosas van mal con Koeman, Xavi será el entrenador el próximo año. Sus dos cargos son compatibles como hizo Alex Ferguson en el Manchester United. Así explicó que Xavi sería más que entrenador y dijo, será el máximo responsable de las decisiones del área deportiva, en concreto del fútbol. Él tiene lo necesario, capacidad de gestión, liderazgo, credibilidad, conoce y quiere al club. Y así definió el trabajo de Cruyff y dijo, marcará las plantillas y los fichajes, él definirá las necesidades. Nos han acusado de hablar solo de Xavi. Y dada la situación del club, es importante explicar que llevamos tiempo pensando en cómo cambiar la forma de gestionar la entidad. Hay que llevar la institución al siglo XXI, no puede ser que, como antes, sean los presidentes los que fichen. Queremos un cambio en el modelo de gobierno, continuó Fon. Así defendía su modelo de club y dijo, la estructura ha de funcionar y debe dar estabilidad y maximizar las garantías de éxito. Los directivos solo ayudarán a tomar las grandes decisiones estratégicas, validarán, pero en cada parcela habrá superestructuras. No queremos un directivo responsable del fútbol femenino, otro del balomano, etc. Y entró a dar más nombres y comentó, queríamos una figura que hiciera de enlace entre la directiva y los profesionales. Y ese cargo será el de director general de deporte. Es un ejecutivo con experiencia deportiva. Juli López es uno de los jugadores con más partidos en la historia del Barça B. Jugó en primera división con el Valladolid y es licenciado en dirección de empresas. Por tanto, chicos, esto es lo que ha anunciado Víctor Fon. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!